no existen sin corrupción, incluso a niveles muy altos de las administraciones públicas. Entonces, en la CONAD, ¿cómo prevé la identificación de estos focos de corrupción que permiten la existencia de las redes, dentro de las propias instituciones que forman parte de la CONAD? ¿Alguna otra pregunta? Si no procedemos a las respuestas por parte de las expertas. Doña Silvia. Ah, tenemos otra pregunta. Ok, una preguntita para Doña Carla. Ella mencionó 15 sentencias condenatorias en el 2013, que me parece un número bastante alto. Le quería preguntar si esas son sentencias firmes o si son sentencias de las que ya se presentaron recursos de casación, que están apenas en el último proceso a raíz de la apelación. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ok, pasamos con Doña Silvia para que nos responda. Bueno, en cuanto a lo que es las reuniones de todas las instituciones que conforman la CONAD, es importante indicar que existe una secretaría técnica que es la que coordina todas estas instituciones. existen cuatro plenarias al año, es decir, se reúnen cuatro veces lo que son jerarcas y los técnicos, en donde se entregan todos los informes de todo lo que se ha venido. Sin embargo, cada comisión se reúne una vez al mes, ¿verdad? Es decir, para la secretaría técnica estaría realizando cuatro reuniones mensuales, cada una con una de las diferentes comisiones, donde se lleva un acta, se da un seguimiento de acuerdos, existe la posibilidad, por supuesto, de hacer reuniones extraordinarias o reuniones en conjunto. Por ejemplo, dentro de estos días va a haber una reunión donde se va a estar el equipo de respuesta inmediata, Procuración de Justicia y Comisión de Atención, para ver algunos aspectos. Entonces, también tiene esta posibilidad de flexibilidad. Ahí, en esos actas y en esos acuerdos es donde se va llevando, pues, mano a mano todos los avances y en lo que tiene que ir trabajando cada una de estas comisiones, de los compromisos que asume cada institución, es importante indicar que también existe un plan estratégico que también debe darse cumplimiento. En cuanto a lo que es la acreditación, bueno, existe este equipo de respuesta inmediata, ¿verdad? La víctima tiene dos posibilidades en sí, o sea, si gusta poner la denuncia o si desea poner la denuncia, o si no desea poner la denuncia. Cuando pone la denuncia, este equipo de respuesta inmediata igual se reúne, ve todos los indicadores del delito de trata, lógicamente, pues, ya que hay una investigación y todo de por medio, el equipo ve todos estos aspectos y dice, bueno, ok, si estamos ante la presencia del delito de trata de personas, se acredita eso que significa que el equipo de respuesta inmediata es el único, digamos, que oficialmente en el país que dice esta persona es víctima. ¿Esto por qué ayuda también? Porque anteriormente se daba que muchas instituciones tenían, digamos, su registro de víctimas, entonces usted tal vez iba a una reunión a un país y una persona decía, bueno, tenemos 20 víctimas, otra persona decía, tenemos 500 víctimas, otra persona decía, teníamos 2 mil víctimas, entonces para el país no había tampoco una cifra oficial. ¿Qué permite la acreditación? Dar estas cifras oficiales. Entonces, ya como país tenemos un referente, ¿verdad? A la hora de acreditar a estas víctimas se les abre toda una plataforma de servicios. ¿Qué implica esta plataforma de servicios? Bueno, se reúne el equipo, hay una votación para determinar si esta víctima es, una vez que se acredita a esta persona, si es extranjera, se hace una resolución porque hay que dar un documento migratorio. Recordemos que a las víctimas eso es lo primero que se les quita, ¿verdad? Su pasaporte, sus documentos y si esta víctima desea quedarse en nuestro país, bueno, entonces parte de esta plataforma es documentarla y darle esa protección migratoria, que no tiene costo, que tanto su primera vez como su revalidación, se da un seguimiento lógicamente para ver cómo está esta persona, qué necesidades tiene y dentro de la misma gestión de trata y tráfico, donde está la Secretaría Técnica de la CONAT, está la Secretaría del ERI. Aquí hacemos todas las coordinaciones de esta plataforma. Una vez que esta persona, bueno, tiene este documento, es una persona que requiere económicamente una estabilidad, se hacen las coordinaciones con el IMAX. Es una persona que va a desear estudiar, se hacen las coordinaciones con el INAH o con Fundación Rahab, por ejemplo, si es una persona que necesita terminar su escuela, su colegio, además de otros oficios que también le podrían permitir salir adelante. Se coordina, por ejemplo, con IAFAS, si existe alguna situación de drogas de por medio. Se coordina, bueno, por supuesto, con la caja para lo que es la atención y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, de acuerdo a las necesidades que las víctimas vayan requiriendo, se van haciendo todas estas coordinaciones y se van revisando y se van dando seguimiento. Ahora, estas coordinaciones no se hacen solo a nivel nacional, sino que se hacen también a nivel regional. Hasta este año teníamos lo que era la Secretaría Técnica de la Coalición Regional. Esto que nos permite, bueno, precisamente hacer todos estos enlaces en donde, por ejemplo, si la víctima, tuvimos un caso donde una víctima puso la denuncia, hubo un problema con el video que la persona hizo, entonces a través de los enlaces a nivel regional, se logró hacer una videoconferencia donde la víctima pudiese poner de nuevo la denuncia. Entonces, la víctima no tuvo que revenir a nuestro país, sino que se hizo en su país de origen. También se hacen coordinaciones para que reciban asistencia. Como existe en cada uno de estos países una coalición regional, una coalición o un comité dentro de su país que atiende al tema de trata de personas, bueno, entonces de igual forma esta persona regresa a su país, se hacen las coordinaciones para que siga recibiendo asistencia en salud, para que tenga igual cursos en lo que la persona pueda salir adelante, etcétera. Entonces, siempre se dan estos mecanismos. Es importante indicar que también Costa Rica ha recibido víctimas, ¿verdad?, en el sentido de lo que es el resentamiento, es decir, víctimas que han estado en peligro en su país de origen y víctimas que están en peligro en el lugar en donde fueron detectadas. Entonces, Costa Rica se ha convertido también en ese tercer país, donde hemos recibido víctimas que para darles la protección se hace a nivel de refugio en condición de víctima de trata, ¿verdad? Entonces, también se hacen todo este tipo de coordinaciones necesarias. Bueno, en relación a cómo coordinamos entre todas las instituciones, como decía Silvia, lo hacemos siempre a través de la CONAT, la coalición es la que agrupa a todas las instituciones, es la que nos convoca, independientemente de que sea una cosa ordinaria o extraordinaria, la CONAT o la Secretaría es la que nos convoca, nosotros trabajamos, como decíamos, interrelacionados todos, igual la caja, por ejemplo, el ejemplo que yo daba ahora con la atención, si nosotros llega una persona, se le hace un examen toxicológico y se ve que hay consumo de sustancias, un problema adictivo, inmediatamente se hace la coordinación con el IAFA y así entre todas las instituciones. Bueno, para la pregunta número uno, efectivamente, pues los procesos no se llevan en flagrancia, en virtud de que hay una directriz del Fiscal General de que todos los delitos contra, de esta naturaleza, contra la trata de personas, se lleve en la Fiscalía contra la trata de personas, es decir, la Fiscalía contra la delincuencia organizada. Entonces, todos los casos, por ejemplo, que se lleven, que no sean en San José, por directorita del Fiscal General, tienen que mandarse para esta Fiscalía, esta unidad que es especializada en este tipo de situación. Inclusive, si es un asunto de tramitación compleja, también lo puede llevar esta Fiscalía en específico, pero ninguno de estos casos se lleva en la Fiscalía de Flagrancia. La otra consulta es si la persona pues tiene derecho a la querella. Dentro de las reformas que se realizó la ley o que se hizo en la ley 8720, que es la Ley de Protección a Víctimas, se reformó el artículo 71 del Código Procesal Penal, que indica que cualquier víctima tiene derecho a querellar. Entonces, también, como una víctima más, pues tiene su derecho a querellar. Para la consulta de don Franklin, cuando la víctima retorna a su lugar, sale del país, el procedimiento que en estos casos se realiza es el anticipo jurisdiccional de prueba. Este anticipo jurisdiccional de prueba es una declaración, es que se le toma a la persona para cuando ya llegue al juicio y no esté esta persona, se incorpora el anticipo jurisdiccional, que es la declaración, al proceso o al juicio. Así es como se realiza aquí. Pues, obviamente, cuando se requiere de la víctima, ahora lo que hacemos es coordinar con embajadas para la localización de esta persona. En cuanto a las sentencias condenatorias, estas sentencias ya están en firme, esta información se sacó del Departamento de Planificación del Poder Judicial, donde ya no plasma, si no hay una sentencia ya en firme, no la pone como condenatoria. Entonces, quiere decir que estas 15 sentencias ya están en firme. Bueno, en cuanto a este tema es importante indicar que existen dos policías que investigan las situaciones y hemos tenido también que trabajar a lo interno de instituciones, en donde nos hemos encontrado personal que ha trabajado no solo con el tema, sino con tráfico ilícito de migrantes, que como sabemos es una puerta que abre también la situación de trata de personas. Por ejemplo, a lo interno de migración, hemos tenido ciertos funcionarios en los que se ha tenido que hacer investigaciones y lógicamente todo el seguimiento que tenga que llevarse. Las investigaciones no excluyen a ninguna persona, o sea, no excluyen a funcionarios, no excluyen a sociedad civil, sino que de igual forma se trabaja de prever esta situación. Ahora, ¿cómo se trabaja? Bueno, se trata de capacitar, sensibilizar, trabajar mucho lo que es la ética del funcionario también, que es fundamental, ¿verdad?, trabajar en esto y a la hora de la sensibilización. Lamentablemente, le informo que a veces en las mismas capacitaciones nos hemos encontrado comentarios en los que los mismos funcionarios dicen, bueno, pero si les gusta, para eso están ahí, ¿verdad? Entonces, hemos tenido que tratar de romper todos esos esquemas, ¿verdad?, en muchos, como decía la compañera, inclusive a lo que es la hora de la atención. Y si se han realizado investigaciones, en este momento no tenemos como una sentencia en firme de un funcionario como tal, pero sí le digo que hemos tenido investigaciones y todavía existen investigaciones, que por lo tanto no puedo comentar mucho sobre el asunto, pero sí en la que envuelven a personas, ¿verdad?, funcionarios de distintas instituciones. Bueno, esperamos que las respuestas hayan quedado claras. Les agradecemos a las tres compañeras que han estado presentes y a doña Denise Araya, vía videoconferencia, a la licenciada Silvia Artavia Campos, a la licenciada Mariela Fletes Drenes y a la licenciada Carla Umanzor Velázquez por su participación en esta primera parte del foro. Antes de que se retiren, tenemos un presente que entregarles, por lo que les solicito a la compañera que nos haga el favor. Gracias. 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 En este momento, los invitamos a que pasen al comedor para un refrigerio. Les solicitamos estar de regreso en 20 minutos para dar inicio al siguiente panel de manera puntual. Muchas gracias. Gracias. Gracias.